Soy de la orilla brava, el agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remuelta el puerto del Paraná Tengo el color de un río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa, suave danza en el corazón Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega andura y él se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes, no nos abandone No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre las camas del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinero Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa Y así descanso, echa un remanso a mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella, mientras juego evadeando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes, no nos abandone Y en los espineles, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pensando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Y vamos a buscar para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto de más